hola hola mi gente bella espero que donde quiera que estén que estén muy bien chicas y chicos pues acompáñenme aquí nuevamente con un nuevo videito miren chicos yo voy a estar cambiando este lecho lo voy a estar trasplantando en otra materia porque si se fijan miren tiene partes ya secas porque la materia ya está bien y en la mire mira como tiene sus raíces ya todo mire y lo vamos a estar cambiando sus hojas se les están citando ya se lo vamos a cambiar de sustrato tierra y todo porque miren miren ya quiere cambio de tierra ya la tierra está palmazada ya no le funciona quiere nueva tierra pues se lo vamos a estar cambiando chicas chicos y yo pues aquí tenemos una materita y aquí lo vamos a poner en estas materas miren aquí tengo tierra miren aquí esta tierra tiene tierra negra tierra de hoja tiene si se fijan acerrín y le acabo de integrar un poco de café desde que ya uno saca de la cafetera que ya usó y también tiene aquí lo voy a mostrar porque vean cáscara de huevo mire ahí está cáscara de huevo tienen chicos pues eso es lo que le vamos a estar poniendo aquí miren palito seco también hojitas pues acompáñenme chicos vamos a cambiar este bello el lecho para que se ponga más bonito decía chicos hace rato este las materas de plástico son más fáciles de maniobrar más fáciles de también de cernir la tierra porque las materas este de barro son muy bonitas muy bonitas pero están muy pesadas también y estas pues se hace fácil es más fácil porque aprietan nada más los laterales y saca de la planta miren chicas los drops a ver si no se cae otra vez solo aprietan nada más Y vamos a ir sacando un poquito, tratando de meterse... Y aquí ya. Y ya sacé la matera, ya estamos, como pueden ver, miren, aquí está la matera. Ya estaba llena, miren sus raíces, bueno, creo que la vamos a estar dividiendo la mitad, esta, la vamos a dividir la mitad de nuestra planta. Así que las voy a sumar, las hojas ya se las vamos a estar quitando, bueno, creo que con un cuchillo, ya tengo un cuchillo, ya tengo ouledo. Y ya está. y 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 vamos a limpiarlo todos los secos miren chicos vamos a estar quitando todas estas cositas estas cositas y 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 miren miren chicos se me cayó el teléfono pensé que estaba grabando pero no estaba grabando miren ya 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 corte las dos partes ya estoy echando tierra a la matera miren ahí está miren vamos a hacer dos materas ahí está la otra miren dos materas vamos a hacer chicos vamos a seguir con esta maniobra vamos a seguir echando tierra a la matera vamos a seguir echando tierra a la matera y y y y y y y de ahí vamos a ir agregando poco a poco la tierra y y y y y y y y y ahora vamos a meterle mano aquí para moverle la tierra para integrarle la tierra ahora vamos a mover nuestra madera para para ponerle de acá de este lado ahora vamos a quitarle estas estas secas chicos vamos a integrarle vamos a hacerle las hojitas para allá atrás vamos a agregar tierra y 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 i y vamos a revolver esto con la tierra negra para que se incorpore todo con la tierra para que se incorpore para que se incorpore para que se incorpore ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!